¡Feliz aniversario de Anitza! ¡Horroroso, sabroso, cumbia que se goza con armonía 10! ¡DANITZA! ¡Felicidades! ¡Listo, centro de Anitza! ¡Armonía 10! Prendo un cigarro en la mesa y mi pensamiento muera y se pierde como el humo, en un profundo a tirar Prendo un cigarro en la mesa y mi pensamiento muera y se pierde como el humo, en un profundo a tirar Solo tristezas, tú me has dejado ¡Listo, ceniza! ¡Como un cigarro! ¡Has consumido mi vida! ¡Apágate mi alegría! ¡Como se apaga un cigarro! En una noche perdida ¡Has convertido mi vida en cenizas como un cigarro! ¡Has convertido mi vida en cenizas como un cigarro! Prendo un cigarro en la mesa y mi pensamiento muera y se pierde como el humo, en un profundo a tirar Prendo un cigarro en la mesa y mi pensamiento muera ¡Listo, ceniza! ¡Como un cigarro! ¡Has consumido mi vida en la mesa y mi pensamiento muera ¡Has convertido mi vida en cenizas como un cigarro! ¡Has convertido mi vida en cenizas como un cigarro! ¡Has convertido mi vida en cenizas como un cigarro! ¡Has convertido mi vida en cenizas como un cigarro! ¡Has convertido mi vida en cenizas como un cigarro! ¡Has convertido mi vida en cenizas como un cigarro! ¡Cúrpina! ¡Sabrosa! ¡Canel 35! ¡Cenizas! ¡Qué rica música son los cenizas que dan hoy!